¿Qué es la educación que nos permite entender el mundo en el que vivimos? ¿Qué es la educación que nos permite entender el mundo en el que vivimos? Muchas de ellas, pero yo lo fijaría en que en aquel momento había extremeños y extremeñas que fallecían en algunas listas de espera de trasplante y aquello se terminó. Y eso yo creo que es también muy significativo. Y si tuviera que poner un tercer elemento, ¿cómo hemos cuidado, cómo cuidamos de nuestros mayores? Todos los esfuerzos que se hicieron por desarrollar espacios y lugares donde ellos se pudieran encontrar, donde puedan estar, donde se puedan sentir cuidados, incluso me atrevería a decir que útiles, pues son tres patas que evidentemente es una parte de la historia de estos 40 años. La convivencia. Creo que la convivencia de dos provincias, la convivencia de 24 comarcas, la convivencia de siete grandes ciudades, la convivencia de extremeños que nacieron en Extremadura con los extremeños que vinieron de fuera, con los extremeños que se fueron y volvieron, la presencia entre nosotros, pues de gente también de otros lugares del mundo. Al final el Estatuto lo que ha logrado, lo que ha permitido, ha sido la convivencia. Y me atrevería a decir, y la convivencia en paz, con derechos y con deberes, que es como se convive mejor, sabiendo todo el mundo que para poder exigir tus derechos lo mejor es también cumplir con tus obligaciones. Me quedo con ese resumen. Bueno, pues nos queda todavía camino por recorrer y mucho tiene que ver con la empleabilidad. Y no me refiero tan solo a las personas que puedan no tener trabajo, que también, y creo que en los próximos meses y en los próximos años se van a ver corregidos definitivamente, sino en la calidad de los empleos. Yo creo que ahí todo lo que ha tenido que ver con empleos de mayor tecnificación, de mayor cualificación, es muy importante y para eso tenemos que desarrollar procesos industriales, empresas de mayor nivel tecnológico, porque eso genera empleo de más calidad, que con ese empleo de más calidad y de mejores salarios, todos los que están alrededor también viven mejor. Y yo creo que ese es el horizonte que tenemos por delante. Gracias.